Vámonos a ti, acompáñame, yo te cuidaré, como las pedras y todo lo demás. Corre y no vuelvas si quieres, te ayudo a escapar, corre si quieres, vámonos a cualquier lugar. Vámonos a ti, acompáñame, yo te cuidaré, como las pedras y todo lo demás. Corre y no vuelvas si quieres, te ayudo a escapar, corre si quieres, vámonos a cualquier lugar. Vámonos a ti, acompáñame, yo te cuidaré, como las pedras y todo lo demás. Corre y no vuelvas si quieres, te ayudo a escapar, corre si quieres, vámonos a cualquier lugar. Corre y no vuelvas.